Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas. Vivimos en un mundo tremendamente complicado y eso cualquiera puede sentirlo. Se ve, se oye, se piensa, se palpa, se siente. Al decir eso pensamos inmediatamente en el mundo exterior que nos rodea. Pero nos olvidamos que por más complicado que se encuentre nuestro entorno, todavía es mucho más complicado nuestro mundo interior, la mente humana. Por eso bien lo dicen las enseñanzas esotéricas. El mayor desierto para hacerlo florecer está dentro de nosotros mismos. Esto lo dije antes y hoy lo repito, dada la importancia que tiene para que la gente piense en ello. Todo el mundo quiere cambiar a otros, pero no piensa en cambiarse así mismo. Cada cabeza es un mundo, dice elocuentemente el sabio refranero popular. Y de esa forma la diversidad de pensar es tan extensa como el número de habitantes que tiene nuestro planeta. Y lo peor es que no sabemos administrar nuestras diferencias. Dios nos quiso hacer diferentes, pero nos dio también la capacidad de dialogar y razonar. Nos hizo también seres sociales. Así que tenemos que aprender a vivir en convivencia. El problema se complica porque todo el mundo cree, posee la verdad y no solo la verdad, sino que la única verdad. Los demás están equivocados. Y lo que no comprendemos o consideramos que está incorrecto es solo porque no coincide con nuestros prejuicios. Lo criticamos y hasta lo combatimos sin conocer realmente al contrario. Muchas veces no sabemos y no sabemos que no sabemos. A veces nuestra propia limitación mental nos hace ser todavía más intolerantes. Antonio Machado ya lo decía. Es propio de personas de cabezas medianas. En vestir contra todo aquello que no les cabe en su pequeña cabeza. Fuera de ello, somos tremendamente críticos cuando tratamos de ver defectos en los demás. Y no solo no vemos los nuestros, sino que aparentamos no tenerlos. Nuestra sociedad es tan solo de apariencias. Nicolás Maquiavelo lo decía. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Horacio lo dijo con otras palabras. Somos engañados por la apariencia de la verdad. Las apariencias de engaña nos puntualiza el sabio refranero popular. Marto Ángel lo manifestaba más vividamente. Las personas, sobre todo en las sociedades occidentales, son como la luna. Siempre tienen un lado oscuro que no enseñan a nadie. Esto es natural y permisivo en el ser humano y tan solo se vuelve inaceptable cuando las personas ven con facilidad la paja en el ojo ajeno sin ver la vida en el propio, como dicen las santas escrituras. Y muchas veces provienen de aquellos que se llaman amigos, más bien que de los declarados enemigos. Alfred de Miuset lo decía. Lo más ofensivo que pueda lanzarte a tu cara a tu peor enemigo no se compara con lo que tus amigos hablan de ti a tus espaldas. Hay conceptos tremendamente conflictivos y al mismo tiempo aceptados por cada grupo como verdades supremas, como perfectos paradigmas. El racismo es uno de ellos, el mito de las razas superiores y razas inferiores. Unos nacieron para dominar y otros para ser dominados. Basan su hipótesis en el desarrollo actual de los pueblos, olvidándose que todos los pueblos han tenido su inicio, desarrollo, apogeo y decadencia. Si analizamos un punto tangencial entre su historia, el planteamiento puede tener algo de lógica, pero ésta se desvirtuó inmediatamente al analizar el ciclo natural de la historia humana. Los pueblos africanos tuvieron grandes civilizaciones cuando Europa estaba sumida en la barbarie. Los pueblos originarios de América son depositarios de una amplia cultura la cual fue pisoteada, parcialmente destruida y parte de ella oculta. Los árabes fueron dos veces maestros de Europa. En la edad antigua, pueblos semitas originarios de Arabia culturizaron inicialmente a Grecia, cuna de la civilización europea, y en la edad media, pueblos árabes propiamente dichos culturizaron nuevamente a Europa sentando la base de lo que luego se llamó el Renacimiento Europeo. El clasismo es otro concepto estrecho. Establece un sistema de valores, no por lo que se es, sino por lo que se tiene. Esto se complica aún más cuando se diferencian las personas por sus orígenes reales, muchas veces supuestos y siempre sin mérito alguno. Debe puntualizarse que los privilegios hereditarios que nuestro país desconoce en otras latitudes se aceptan sin discusión. Reyes, príncipes, princesas, y cuando título de nobleza decreciente se dispone. No dudamos que hay algunos nobles de gran valor, pero hay también entre ellos idiotas cuasi perfectos. Y lo mismo podemos decir de los ciudadanos comunes, como se les llaman por allá, o de los ordinarios, como se nos llaman acá. La intolerancia religiosa es un factor tremendamente común, existente sobre todo en las personas más obcecadas y necias de todas las religiones. Por lo común, tremendamente ignorantes, se deja esquilmar por algunos dirigentes aprovechados. ¿Qué hacen? No solo su agosto con ellos, sino todo el año, a cambio de promesas imposibles de comprobar o de realidades virtuales. Desde una perspectiva tolerante, debemos aceptar de que están en su derecho, ya que embabucados o no, lo hacen voluntariamente, y ellos son dueños de su patrimonio y libres de pensar como quieran, excepto cuando critican a los demás o se consideran solo ellos salvos y mandan irremediablemente a los demás al infierno a quemarse por toda la eternidad. Debemos orar por ellos, porque creyendo estar en la razón no oirán consejos. No saben y no saben que no saben. Otro comportamiento despectivo es el machismo, donde se degrada a la mujer en una condición de inferioridad injusta e intolerable. A pesar de ese machismo generalizado, en nuestro país el 78% de los hogares están constituidos por un claro matriarcado. Es la mujer madre, la mujer esposa, la mujer hija, la mujer hermana, la mujer sola, ya que muchas veces el padre no aparece, o bien este es irresponsable o tan solo responsable a medias. El racismo, sentirse superior por el color de la piel, generalmente entre más rubio y más blanco, mejor. Y el clasismo, el que más tiene más vale. Y la nobleza, el mito de la sangre real y los plebeyos, es algo que se mantiene vigente en las mentes de los dominantes. Y cosas extrañas, por cierto, también en muchas mentes de los sometidos. Estos en vez de unirse se estratifican aún más, clasificándose en superiores e inferiores entre ellos mismos. Para nosotros, hay dos verdades derivadas de esa posición humana histórica y presente. Uno, qué compleja es la mente humana. Dos, qué racismo, el clasismo y la nobleza, entendida esta como sangre real, son tremendas idioteses. Por ello se justificaron las guerras de conquista, el pillaje y el robo de las riquezas de los pueblos. Las invasiones para proteger la democracia o los derechos humanos, los juicios sumarios, los asesinatos en masa, el genocidio o los derechos humanos mal llamados, en el sentido de que no se respetan y solo se dicen que se respetan. La estretificación de las sociedades, la discriminación, el apartheid, la destrucción de civilizaciones, las persecuciones, la esclavitud, el sometimiento de pueblos enteros, la conquista para educar o evangelizar a los nativos, etc. La sociedad está formada por seres humanos y como cada cabeza es un mundo, tenemos una sociedad realmente fragmentada, aunque unida en apariencia. Esto se logra a través de compromisos sociales y costumbres arraigadas que casi todo el mundo incumple y que la sociedad tolera con tal que sean a escondidas. Ojos que no ven, corazón que no sientes, se dice por ahí. Y esto se ha vuelto un perfecto paradigma. Sin embargo, los problemas se posponen únicamente ya que no hay nada oculto que no salga a la luz en su momento y que no sea del dominio público. La sociedad también tiene sus cláusulas de salvaguarda, buscando en los otros, generalmente los diferentes al grupo dominante, sus chivos expiatorios. Incluso muchas veces a las víctimas se les convierte en victimarios, o bien continúan siéndolo, pero se encuentran justificativos. Nacieron para servir, para sufrir o para ser esclavos. Y ahora que la esclavitud ha sido nominalmente suprimida para ser dominados y sometidos, que en la práctica sigue siendo lo mismo o a veces incluso peor. Todos los seres humanos tenemos una máscara que corrige nuestras imperfecciones. Al quitárnoslas, generalmente reconocemos al individuo tal cual es, aunque con algún defecto adicional. Hay otros, sin embargo, que sin máscara son totalmente diferentes. Y ante un rostro bondadoso con ella, podremos ver al quitársela una bestia oculta. También colectivamente los grupos de poder disponen de una máscara que los dignifique y suaviza. Y para ser más creíbles, buscan culpables dentro de los pueblos sometidos. Esto fue el proceso común de los conquistadores, que se autodenominaron civilizadores. Lo vimos en América, en Asia, en Oceanía. En el caso de los judíos fue totalmente diferente. Expulsados por los romanos se esparcieron por toda Europa en lo que se llamó su diáspora. Ni conquistadores ni conquistados. Formaron comunidades pacíficas y exitosas de Escollano en las ciencias, las artes, el comercio y las finanzas. Manteniendo su identidad y sus costumbres fueron fácilmente identificables. Siendo al mismo tiempo exitosos, fueron también envidiados y luego injustamente perseguidos. Y a veces masacrados o expulsados, sobre todo en Europa. Ejemplo, Inglaterra, 1290. Francia, 1240 y 1306. España, 1391, 1492, 1720. Alemania, 1096, 1243, 1519. Persecuciones constantes, pogroms, linchamiento multitudinario acompañado de la destrucción o el robo de sus bienes en Rusia y Polonia. Matanzas conjuntamente con musulmanes en la Inquisición y en las Cruzadas, hasta llegar con el abominable holocausto de Hitler y sus secuaces en los tristemente célebres campamentos de exterminio de la Alemania nazi, pero también cristiana y europea. Para justificar las persecuciones, torturas, expropaciones y matanzas, los judíos por su raza y religión diferentes eran señalados con cuanto de efecto humano existiese y se las atribuye injustamente la causa de todos los males. Con la derrota de Hitler en 1944, los judíos dejaron de ser perseguidos y se buscó un nuevo chivo expiatorio, el islam y por derivada la nación palestina, la nación árabe. El problema es así confrontativo y también de desinformación. Este programa de Aclarando a Conceptos está abierto a la verdad y a razonamiento, incluso a la duda o desaprobación de algunos. Nos agrada la búsqueda y el esclarecimiento de la verdad y pensar con nuestra cabeza, sin estar usando la cabeza de otros. Como ya lo decía antes William Drummond, el que no quiere razonar es un fanático, el que no sabe razonar es un necio, el que no se atreve a razonar es un esclavo. Por otro lado, rechazamos el fanatismo y el antifanatismo. Como dijo Winston Churchill, un fanático es alguien que no puede cambiar de mentalidad y no quiere cambiar de tema. Nos interesa sobre todo la búsqueda de la verdad, como lo dijo Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Juan, la verdad os hará libre. Muchas gracias. Gracias.